¿Y entonces tu nombre, de dónde viene, por qué vino usted acá y qué pasó esta mañana? Bueno, mi nombre es Deborah Barros Fince, soy indígena huayul de la parte norte de Colombia. La razón por la cual estoy acá es para preguntarle a Chevron por qué sacó su licencia ambiental sin haber hecho los trámites correspondientes respetando la constitución de Colombia. Porque nos preocupa de que el interés tan rápido de sacar una licencia ambiental a un gobierno que ha sido señalado, como es el gobierno del actual presidente Albuquerque Vélez, un gobierno que ha sido cuestionado por el tema del paramilitarismo, por el tema de los genocidios, por el tema de las masacres que hemos vivido nosotros en Colombia, y la cual él le firmó a ellos la licencia ambiental, sin haber hecho los trámites correspondientes como la consulta previa, como lo que tiene que ver con la autonomía de los pueblos indígenas en el departamento de La Guajira. Aparte de eso, también nos preocupa es que ellos trabajan con los líderes y realmente no llegan a las verdaderas comunidades, que son los dueños de territorio quienes han venido sufriendo el tema del desarraigo de sus territorios ancestrales. Y la cual nos sorprende de que hoy, en la mañana de hoy, a través de su asamblea, ellos digan que no se puede entrar, porque ellos tienen sus razones de no dejar entrar a los líderes que vinimos a hacerles esas preguntas y exigirles respuesta, porque lo que nosotros queremos es respuesta de todo eso. Y realmente nos preocupa, porque desde ahí estamos viendo cómo se están violando los derechos humanos, de nosotros los seres humanos, y aparte de eso, de los pueblos indígenas. Y ver el sufrimiento que ha vivido cada uno de estos países que hoy vienen acá desde lejos, igual que yo, a preguntar qué está pasando. Y realmente nosotros no queremos que eso se repita en nuestro territorio, que no se vea exterminado nuestras tierras, que no se vea que esa cuestión de ese gas destruya todo lo que tiene que ver con el gas. ¿Qué está pasando ahora allá? Bueno, lo que está pasando ahora es que unos compañeros llegaron por una forma simbólica a lo que nos ha pasado a los que estamos hoy acá. Ellos decidieron quedarse en la puerta y decirle a Chevron por qué, exigirles por qué no escuchar las peticiones que nosotros venimos a hacer, nosotros no venimos a agredir, nosotros venimos simplemente a hablar, a que seamos escuchados. Y por eso se ha hecho eso y se están llevando a unos compañeros presos. Que nos duele mucho porque yo creo que eso es la actitud que debería asumir esta empresa, debería mostrar ejemplos si realmente quieren que nosotros nos llevemos otra imagen diferente de ellos. Ya con eso están mostrando que son unos violadores, que son unas personas que no les gusta escuchar. Y yo creo que a través de la palabra, cuando uno puede hablar es que podemos entendernos. Pero así la actitud que están haciendo, están haciendo agresivos y están mostrando que ellos son los que tienen el poder.